Es diputado del PP en la Asamblea de Madrid. Señor Brabezo, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Estamos viendo que Pedro Sánchez de nuevo cede ante los separatistas al aplicar estas reformas en las leyes que rigen al Centro Nacional de Inteligencia. Bueno, no es que de nuevo ceda, sino es que es la cesión constante. Tiene un pasillo que es completo de cesión para quedarse unos poquitos días más en la Moncloa a intentar llegar esta vez a su siguiente meta, que es la cumbre de la OTAN. Ese es su objetivo. ¿Y qué está haciendo para ello? Bueno, pues ceder en todo lo que sea necesario. En este caso, también el CNI. Y como estaban comentando, pues quién es el responsable del control del CNI, del teléfono de Sánchez, es el señor Bolaños. Por lo tanto, aquí no hay ninguna duda que la persona encargada y la persona que es responsable de toda esa seguridad y todo lo que está hablando este gobierno es el propio PSOE, el propio gobierno del señor Pedro Sánchez. Y no señalar a funcionarias que no tienen nada que ver. Pero a pesar de todas las cesiones, ni aún así Pedro Sánchez ha conseguido dejar hoy satisfechos a sus socios separatistas, que le seguían exigiendo más y más cosas. ¿Le van a seguir extorsionando? ¿Hasta dónde? Bueno, eso ya lo conocemos. Especialmente aquellos que somos de Cataluña hemos visto cómo el nacionalismo siempre ha tenido esa técnica. Un poquito más, apretar las tuercas, un poco más. Se ha llegado a ese límite. Entonces, cuando ya se ha llegado, el siguiente paso. Y así hasta el final. ¿Y cuál es el final? La ruptura. Ese es el final. Pero no es que lo diga yo. Tenemos al señor Rufián que lo dice de manera abierta. Tenemos a los propios diputados de Bildu que también lo han dicho en varias ocasiones que su objetivo es acabar con el régimen del 78. Esas son sus palabras. ¿El final cuál es? Pues la ruptura completa. Y evidentemente jamás el señor Pedro Sánchez va a contentar a gente que nunca se va a contentar. Porque no quieren eso. Lo que quieren es la ruptura. Pedro Sánchez tampoco ha dado ningún tipo de explicaciones acerca de qué tipo de información le robaron de su teléfono móvil cuando fue hackeado. ¿Corremos el riesgo, como ha dicho esta mañana Cuca Gamarra, de tener un presidente que no es libre a la hora de tomar decisiones? Es que esa es justamente la clave. No sabemos realmente qué han robado al señor Pedro Sánchez. Y quién se lo ha robado. Y luego vemos cómo la política internacional española ha dado un giro brutal. De 180 grados. Y me vengo a referir con la situación Marruecos-Argelia. Bueno, aquí lo hemos visto de una manera clara y evidente. De un día para el otro hemos cambiado la política internacional. Sin pasar ni por el Congreso. Ojo. Como bien sabemos, eso es inexplicable. Eso es un cambio radical que necesita, como mínimo, un acuerdo entre los diferentes partidos políticos. Necesita la información clara y completa dentro del Congreso de los Diputados y para todos los españoles. Y como no ha sido así, como ha sido a oscuras, como ha sido detrás de las cámaras, como ha sido detrás del foco, lo único que podemos decir es que el señor Pedro Sánchez nos está ocultando algo que no sabemos los demás y que parece ser que está siendo, pues, de alguna manera impulsado a hacer ese tipo de cosas. Si no, esto es inexplicable y el señor Pedro Sánchez queda en una situación de extrema debilidad. Un último detalle. ¿Es sensato dar acceso a los secretos del Estado y al control del CNI a estos partidos socios del gobierno que le están apoyando con sus votos? Pues es una acción, de verdad, muy arriesgada. Primero, moralmente, es detestable, porque lo que uno no puede hacer es dar la información de una seguridad fundamental y vital de todos los españoles a gente que ha dado o golpes de Estado o que ha atentado contra la libertad de las personas, que ha implantado un régimen de terror, como hizo la banda terrorista ETA. Eso es inmoral ya para empezar. Y luego, pues, evidentemente que es arriesgadísimo que todo esto se le esté dando una información a gente que no sabemos cómo la va a utilizar, que no sabemos con qué objetivo la va a utilizar y que lo que sí sabemos es que están en contra de la nación española, que están en contra de la unidad de todos los españoles y que han venido a romper el régimen del 78. Pues, nuevamente, todo esto hace que llevar y abrir el CNI, abrir los secretos de Estado a gente que quiere atacar la propia nación, pues es, de verdad, una decisión no solamente errónea, sino dañina para hoy y para nuestro futuro. Don Sergio Bravezo, diputado del PP en la Asamblea de Madrid, gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Todo un placer. Hasta luego, un saludo. No, no.